Y así poco a poco te conocí Me enamoré de ti Baby, entiende que de ti jamás me alejaré Tan solo yo quiero ser feliz junto a ti Por eso quiero que tú sepas que yo siempre te amaré Quiero que tú sepas que de ti no me alejaré Mi amor, mi amor, mi amor Quiero que tú sepas que yo siempre te amaré Quiero que tú sepas que no me alejaré Mi amor, mi amor A veces estaré Perdona mi niña si a ti quise llorar Lo lamento si es que no te supe valorar Fue la pena que se unía, mi alma destrozada En medio de un vacío, mi alma se encontraba Ahora ya todo ha cambiado porque te tengo a mi lado Yo soy el hombre más feliz, te juro que siempre estaré contigo Hasta el día de mi muerte Quiero que tú sepas que yo siempre te amaré Quiero que tú sepas que de ti no me alejaré Mi amor, mi amor, mi amor Quiero que tú sepas que yo siempre te amaré Quiero que tú sepas que no me alejaré Mi amor, mi amor Mis lágrimas se secaron de tanto dolor Y la pena que después buscarte un gran amor Me lastima el corazón No sé qué voy a hacer Pues quiero que sepas que siempre contigo yo estaré Cuando mire las distrulles yo me pongo a recordar De los momentos que vivimos yo no les puedo olvidar Es que te tengo en mi mente Mi corazón la tendré Cada día te pienso Ya es casi diferente Se reportan dos de los muestros Y hay pirreco papi Alex Stiles Santana, la voz real Y así Poco a poco te conocí Me enamoré de ti Baby Entiende que de ti jamás me alejaré Tan solo yo quiero ser feliz Junto a ti Y por eso Quiero que tú sepas que yo siempre te amaré Quiero que tú sepas que de ti no me alejaré Mi amor Mi amor Mi amor Quiero que tú sepas que yo siempre te amaré Quiero que tú sepas que no me alejaré Mi amor Mi amor Oye Los bros que están matando a la liga Te lo dicen Este es lo que es lo que es real Quiero que te amaré Quiero que tú sepas que no me alejaré